Ella no es normal Su cuerpo es cultural, me pone a alucinar Sé que ella te derrite si la puedes cobrar Estralinaria, verla como te controla Solitaria, porque ella campea sola Te pone a viajar como una dosis de rola Arras el calcio a ella y que se afila en la cola Estralinaria, verla como te controla Solitaria, porque ella campea sola Te pone a viajar como una dosis de rola Arras el calcio a ella y que se afila en la cola Ella viene de lejos, bien lejos Te hace temblar y te despega del suelo Ella viene de lejos, bien lejos Ya yo la vi bailando en la luna Ella viene de lejos, bien lejos Ya yo la vi bailando en la luna Ella viene de lejos, bien lejos Ya yo la vi bailando en la luna Ella viene de lejos, bien lejos Se va a sentar en mi silla querida, pa' darte lo intenso, el perreo violento. Chulería, dime qué día, te va a bajar de ahí arriba y se va a sentar en mi silla querida. Ya la la la, es normal, que ya me llevo a la locura, chula, ven chula. Fuera del planeta ella es, chula, ven chula, fuera del planeta ella es. Chula, ven chula, fuera del planeta ella es. Que va un ratito, porque yo quiero darle cariquito, quitarle la ropa suavecito. No hagas que te secuestre, pa' que te demuestre, como es que lo hacemos acá en el globo terrestre. Y aunque tenga que alquilar una nave espacial, pa' la luna irte a buscar. Yo voy a llegar, y si no está, yo le llego hasta amarte, hago lo que sea por la ropa quitarte. Que tenga que alquilar una nave espacial, pa' la luna irte a buscar. Yo voy a llegar, y si no está, yo le llego hasta amarte, hago lo que sea por la ropa quitarte. Bien lejos, bien lejos, te hace temblar y te despega del suelo. Bien lejos, bien lejos, la vida bailando. Ella viene de lejos, de lejos, ella viene de lejos, bien lejos, bien lejos. Ella viene de lejos, bien lejos, la vida bailando, ella no es normal. Chula, bien chula, bien chula, ya del planeta ya es. Chulería dime que día Usted va a bajar de allá arriba Gracias por ver el video